Fácilmente descargable los sistemas operativos móviles más utilizados a nivel nacional esta nueva plataforma y su mecanismo digital con múltiples ventajas. En primer lugar, facilita el acceso de los ciudadanos a los diversos servicios que prestan los sectores público y privado. Una plataforma que permite también a sus usuarios verificar rápidamente su identificación durante la realización de diversas operaciones administrativas y bancarias. Todo ello de manera automática y, sobre todo, ultra segura. Esta plataforma, puesta en marcha por la Dirección General de Seguridad Nacional, basada en la nueva identidad nacional de la nueva generación, es un servicio que permite la verificación de la identidad de los ciudadanos a distancia. Es decir, crea la confianza entre el ciudadano y los proveedores de los servicios. Permite también proteger la identidad de los usuarios y también proponer servicios de valor añadido, conservando, al mismo tiempo, la seguridad de los ciudadanos con ayuda de esta plataforma que genera una identidad numérica a todos los marroquíes. Y para llevar a cabo esta campaña de digitalización, la Dirección General de Seguridad Nacional movilizó durante este 2022 27 unidades móviles emisoras del documento de identidad electrónica y vehículos encargados de registrar los datos de los ciudadanos en las regiones lejanas como en Tengir, Zagura, el House de Hossein, así como en el Rashidia. Esta nueva plataforma está destinada a simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos. Los establecimientos públicos y privados pueden beneficiarse en todo momento de estos servicios a través de varias asociaciones concluidas con la Dirección General de Seguridad Nacional. De hecho, varios partenariados ya están dando sus frutos, sobre todo los ya concluidos con la Agencia de Desarrollo del Digital y Banca del Magreb. Y para impulsar aún más este servicio público y acelerar su transición digital, la Dirección General de Seguridad Nacional se prepara para abrir próximamente un conjunto de centros locales, centros destinados a acoger a las poblaciones de las regiones que experimentan una demanda importante.